¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como ven en el título, en el vídeo de hoy yo les traigo un pequeñito haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, como siempre les digo, tengo algunas cositas que mostrarles, no son muchas, y bueno, que si no se las muestro ahora, y espero más adelante, mi amor, a mí se me olvidan, empiezo a usarlo, lo guardo, y ya no sé qué he mostrado y qué no. Bueno, tengo cositas aquí de cabello y unas cuantas de maquillaje. Voy a empezar por las de cabello, ustedes saben, y bueno, se los he dicho antes. Muchísimas veces que en el 2020 cambié por completo toda mi rutina de cabello, porque me di cuenta que mi cabello estaba como sediento, ya veía que los productos que usaba no le hacían como mucho efecto, y bueno, decidí volver como a mis raíces, a mi niñez, a lo que mi mamá me ponía, y volví a lo que es Kerastase y Sebastián, básicamente. Entonces, ok, ya empezó el sol, con que va, viene, va, viene. Y si ustedes ven cambio de luces, es básicamente por eso, porque el sol ya volvió. Voy a empezar con Kerastase y es mostrándoles este primer, básicamente sí, es un primer. Esto es un producto que tú puedes usar tanto antes de lavarte el cabello, como luego de lavarte el cabello a modo de acondicionador. Ellos recomiendan que te pongas este producto, por ejemplo, cuando lo tienes seco, sucio, ¿verdad? Tú te humedeces un poquito el cabello y te pones este producto y él lo que va a hacer es a penetrar, a hidratar tu cabello, o sea, como en forma profunda. También te lo puedes poner a modo de acondicionador o también puedes hacerlo, primero te lo pones antes de lavártelo, te lo lavas y vuelves y te lo pones. Entonces, yo realmente de la única forma que lo he probado es poniéndomelo luego de lavarme el cabello a modo de acondicionador. Esto, señores, para mí ha sido un descubrimiento, esto es una maravilla, esto me hidrata el cabello, me lo deja suave, me lo deja sedoso, me lo deja brillante. Es una cosa fabulosa. Creo que fue del primer producto nuevo de Kerastase que descubrí, porque hay unas mascarillas que ya las había usado, pero este fue como que amor a primer uso. Esto me volvió loca y bueno, obviamente lo repuse. Cada vez que se me acaba uno, voy y busco otro porque siempre tengo que tener un repuesto. Aunque este usando, tengo uno nuevo, pero siempre tengo que tener un repuesto porque es que no quiero que se me acabe, no quiero. Me gusta muchísimo su hidratación y esto tiene un olor, señores, esto tiene un olor que, aunque pasen días y eso me he dado cuenta, o sea, por ejemplo, ya pasaron unos cuantos días y me voy a lavar el cabello. El cabello sigue oliendo a este producto e incluso cuando te lo mojas, que lo tiene sucio, ¿verdad? Pero que te lo mojas, sientes todavía la hidratación que ese producto te porta al cabello. Así que, fabulosidad total, total. Otra cosa que repuse, bueno, lo tengo aquí en su caja. Esto es básicamente un protector de calor para el cabello, que es también de la misma marca. Ah, espérense, no les dije, esto es de la línea de Resistance, como ven allí, porque hay dos verdes. Yo lo me guío por los colores, hay dos verdes. Hay una que es más clara y esta que es más oscura. La más clara está básicamente, o sea, la puede poner todo el mundo, pero básicamente para el cabello fino es como más apropiado y la línea más oscura es la que es más apropiada para las personas que tenemos el cabello bastante grueso. Yo lo tengo bastante grueso, mi cabello es lo que llaman cabello macho, que es grueso, que es fuerte y que es bastante seco. Entonces, les decía que también de la línea tengo este, que lo saqué de la caja. Esto es básicamente un protector de calor. O sea, ya luego de que tú has hecho toda tu rutina, te sacaste el acondicionador y bueno, te vas a echar aire caliente o vas a dejar que el cabello se seque al natural, yo siempre me pongo esto. Me lo pongo un poco, me lo, ¿sabes? Me lo distribuyo por todo el cabello y ya. Esto te ayuda a proteger tu cabello básicamente del calor de la plancha, del secador, de lo que tú te pongas. Realmente siento que esto me protege el cabello y que me lo cuido muchísimo. Así que bueno, aquí está porque ya el que tengo se me está por terminar. Entonces, bueno, ustedes saben, mi amor, que hay que proteger el cabello. Lo siguiente que tengo aquí son dos mascarillas de la línea. Bueno, realmente tengo esta que es de la línea de Discipline, bueno, de la marca y esta es de la línea Discipline. Mirenlo allí. Este todavía no lo he usado, está nueve. Voy a oler porque está nuevecito y no le uso. Ay, qué bueno huele. Esto huele como a talco de bebé. Guau, qué bueno huele esto. Ay, señores, bueno, lo pueden ver allí, no lo pueden oler, pero esto huele fabuloso. Si hay algo que a mí me encanta de los productos de Kerastase es que te dejan un olor en el cabello. Pero fabuloso, fabuloso. Ok, no se quiere cerrar. Ya, fabulosísima. Entonces, esa no la he probado, pero esta, mi amor, esta, la de la línea de Chronologies. Señores, esto es, o sea, esto es el descubrimiento de la vida. Si hay, ustedes saben que hay gente que habla de el amor a primera vista. Pues yo voy a hablar de esto, de el amor al primer uso. Cuando yo me puse esto en el cabello por primera vez, eso fue apoteósico. O sea, es que el cabello, o sea, es que queda tan suave, que queda tan hidratado, humectado sobre todo. De hecho, yo lo llevo aplicado. O sea, miren, es la segunda vez que me lo pongo. Yo no sé por qué yo tengo como este bulto aquí. En el día de hoy. Pero bueno, miren allí el cabello. Es la segunda vez que me lo aplico. Y bueno, ustedes pueden ver lo brilloso, lo sedoso que está el cabello. Hoy es lunes y yo me lavé el cabello el viernes, creo que fue. Y miren, miren. O sea, no es que se va de una vez. Porque hay productos que a mí me ha pasado. Productos que tú te lo pones y a los dos días ya tú no tienes absolutamente nada. Pues no. Miren allí. Este tiene unos cuantos días. Y miren lo suelto que está el cabello. Lo suave, lo sedoso, lo brilloso y lo humectado. Es que esto es una maravilla. Y bueno, ahora eso es lo que les tengo de cabello. Otra cosa que les quería mostrar es que, bueno, esto me vino en una boxy, pero realmente no, me vino no. Yo lo pedí que es el serum de la marca Dr. Brand. Del serum no, ay Dios mío. Del exfoliante. De la marca de Dr. Brand. Este exfoliante es fabuloso. A mí me gusta muchísimo. Señores, perdón, pero es que a mí me tiene como... Yo me veo como un bulto. Esto está como súper alto hoy. Yo no sé qué es lo que le pasa. Y también veo las luces como... Veo como que tengo demasiada luz. Ay Dios mío. Que ahí. Es que como cuando el sol va y viene, entonces la cosa se me descontrola. Bueno, total. Que les decía que pedí este exfoliante porque es un exfoliante que tiene el grándolo chiquitito, pero te exfolia y te rasca esa piel súper, súper bien. Esto es de la línea micro dermabrasión, que esto lo que va a ayudar es a mantener el poro súper limpio y también a tratar de minimizar lo que es la apariencia de los mismos. O sea, para mí esto es uno de los mejores, si no el mejor exfoliante que he usado. Por eso lo volví a pedir. Otra cosita que les quería mostrar es esta paletita que es de la marca de Ilamascua. Yo no tenía nada de la marca. Y bueno, decidí dar la oportunidad y probar esta. Los colores están muy, muy bonitos. Y como pueden ver allí, en la parte de abajo están los mates y en la de arriba están las tonalidades con shimmer. El maquillaje que llevo en el día de hoy me lo hice con esta paleta. Que no sé si ya para cuando suba este video va a estar el maquillaje, pero este maquillaje va a estar en Instagram próximamente. Lo siguiente que les muestro es una base de maquillaje. Yo tenía esta base anotada. Yo tengo una listita. Y yo la tenía anotada yo creo que hace más de un año. Total que sé que un día de esto, bueno, unas semanas y hubo una oferta en Druni y tal. Y yo dije, bueno, pues deja, fue en Druni. Bueno, no sé, fue en Druni en Primor. Porque casualmente las mascarillas también las compré una en Druni y otra en Primor. Y aproveché y compré esta base que es la de Bare Minerals. Esta es la Complexion Red Squid. Esta, señores, es una base que es muy hidratante. Me gusta como me deja la piel, la apariencia de la piel, la piel se ve sana, se ve jugosa. Es una base que yo siento que aparte de, obviamente, actuar como base, ¿verdad? Que te unifica el tono, todo eso. Siento que es una base que me cuida mucho la piel. Les digo, yo tengo el tono Birch 1.5. Es mi tono exacto de piel. Para que la vean en acción, yo no la he usado aquí en videos aquí en el canal, pero la he usado en un video que subí hace poco a Instagram. Allí estoy usando esta base, pues, para que vayan y vean como que es la cobertura. Yo diría que es una cobertura media, no diría que es una, no es full cover, pero para mi gusto está bastante bien y tiene factor de protección del 30. Bueno, sigo con otra base y esa sí la llevo aplicada en el día de hoy y es esta de Lamcombe. Esta es la Tint Miracle. Bueno, esta tiene factor de protección, ahora que lo veo, tiene factor de protección del 15, mírenlo allí. Esta base me gusta porque es bastante hidratante y también, señores, porque te da bastante luz al rostro. Bueno, esto es iluminador, pero si se dan cuenta en el resto del rostro se ve como con bastante luz. Y es porque tiene unas perlitas reflectivas que no sé si hay, mírenla allí, miren esa beta allí blanquita. Esas son parte de las perlitas reflectivas que tiene esta base. Entonces, esta base te da esa apariencia de una piel como bien unificada porque tampoco es full cover, pero te da esa apariencia de bien unificada y con mucho glow y de piel saludable. Entonces, me está gustando bastante la base. Entonces, esta es en la tonalidad 010 que yo la tomé. Y bueno, como pueden ver, es mi tonalidad perfecta, exacta y concisa. Y estaba a un muy, muy buen precio. Y ya para finalizar, voy a terminar con dos cositas de la marca de Bobbi Brown, señores. Yo este cuarteto, que les voy a decir, es el Luxe Eyeshadow Quad. Lo había visto en, creo que fue en Navidad, pero mi amor, yo si hay Navidad, eso está muy caro, ¿verdad? Pero mi amor, en la página lo pusieron regaladísimo de precio y dije, ahora es el momento. Bueno, de tanto hablar, mírenlo allí, señores, ese packaging me parece como tan nice. Y bueno, es un cuarteto de sombras. Realmente son sombras súper, súper especiales. A mí la que más me llama la atención es esta. Ahora, déjenme hacerle swatch, porque yo ni swatch les he hecho, miren. O sea, miren eso. Esto es fabuloso, esto es súper suave. Esto yo lo veo perfecto como para ponértelo aquí sobre el maquillaje. Y vamos a hacerlo, porque total... Mira, eso le da como un brillito, como una cosa, ¿verdad? Allí, mírenlo allí. Total, que me enamoré del producto desde que lo vi. Todo el mundo decía, es una joya, es una qué sé yo qué. Y yo decía, bueno, pues vamos a probarlo, porque estaba bastante bien de precio. Cada una de las sombras es del tamaño que se venden en individual. Cada una individual cuesta más de 30 euros y este cuarteto costó 18. O sea, que imagínense ustedes si no era como para aprovechar la oferta. Me quiero hacer algún look usando estas sombritas, porque las veo como bastante especiales. Y también, y ya para finalizar, les cuento que, bueno, aproveché también y dije, pues vamos a aprovechar para probar algún labial de la marca, que tampoco labia... O sea, realmente tengo un iluminador que me regalaron, pero no tenía ningún otro producto de la marca. Y agarré este set, déjenme enseñarles las cajas. Bueno, se llama Powerful Pinks. Y es un dúo de labiales mate. Bueno, aquí está, ahí se pueden ver. Yo lo vi, yo dije, wow, sí, me gustan esos colores, me gustan y tal. Señores, el packaging, mi amor, esto se siente pesado. Aquí, aquí, aquí se ve que hay poder. Bueno, total, ¿qué les digo? El color que tengo es el Boss Pink, que es este. Y vamos a enseñárselo, mírenlo allí. Ustedes saben que esto es de mis tonalidades. El Boss Pink y el otro. Yo cuando lo abrí me quedé como que... Me parece que son como muy parecidos. Y este se llama el Raspberry. Y me quedé como... Me recuerdo que cuando lo abrí dije, pero este es igualito al otro. Miren allí, el Raspberry. Está bastante bien. Bueno, se los muestro los dos. Si ustedes se dan cuenta, este es un poco más tirando a naranja o cálido. Y este es un poco más frío. Vamos a hacer el swatch. Bueno, ya aplicado sí hay una... Se nota una pequeña diferencia, pero sí. La verdad es que está bonito. Mi favorito, por supuesto, es el Raspberry. Este, el de este lado. Pero quiero probarlos. Díganme ustedes si quieren que los pongamos a prueba aquí en el canal. Si quieren que me lo pruebe fuera de cámara y después les dé como mis primeras impresiones del producto. Déjenme eso en los comentarios. Y bueno, señores, esto es todo. Este es el pequeño haul. Porque, como les digo, si no se los muestro ahora, no se los muestro después. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si no les gustó, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre, les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.